Fue antes del mediodía del jueves que Carabineros informaba al fiscal Carlos Obreque sobre la existencia de una persona fallecida en el Fundo El Rosario, en la localidad de Selva Oscura, en la comuna de Victoria. Inmediatamente se activaron las alarmas, un disparo en el rostro le había quitado la vida a un agricultor de la zona. Se pudo constatar que había una persona fallecida por un impacto balístico, por lo tanto se dispuso la concurrencia de personal de la PDI, específicamente la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística. La víctima, Orwald Casanova, conocido agricultor de Mayeco de 70 años, ingeniero mecánico que hace un tiempo prestaba servicios a los dueños del Fundo El Rosario y proyectaba una candidatura concejal por Victoria apoyado por la Unión Demócrata Independiente. Fueron precisamente militantes, amigos, cercanos y parte de su familia quienes decidieron hacer una velatón en el exterior de la Catedral de Temuco a pocas horas de su muerte, para hacer público su rechazo a lo que denominan violencia desatada en la región y que estaría tras el homicidio del agricultor. Mi papá no vivía con miedo, mi papá murió dando la cara contra esto, siempre luchó contra el terrorismo, siempre trató de hacer lo mayor posible por lograr la paz en la Araucanía. Ahora nos tocó a nosotros, hace años le tocó a otros, hace un mes le tocó a otros y esperamos que no le toque a nadie más. Y es un compromiso de región, es un problema país, no es una cosa cualquiera. Pero estos son terroristas, narcotraficantes y el gobierno lo sabe y se hacen lesos. El gobierno ahora ya basta que se ponga los pantalones y mande una persona para el Estado de Derecho acá en la región. Porque si no vamos a tener que nosotros, así como ellos se arman, vamos a tener que hacer lo mismo y defendernos de metralleta a metralleta. Una región insegura según indican los cercanos a la víctima, fatal. Nosotros en la Araucanía tenemos miedo, hay miedo. Y creo que las autoridades no le toman el peso a esto. Y creo que es momento que se pongan los pantalones y vengan a hacer algo contra el terrorismo que hay en la región. Familia que sigue a la espera de que el servicio médico legal concluya con los peritajes al cuerpo del agricultor, que determinarán datos relevantes sobre el homicidio, para dar paso luego al velorio en la iglesia adventista de avenida Pablo Neruda, de Temuco.